Un reforzamiento de las líneas de autobuses urbanos que está dentro del plan del consistorio de hacer el casco histórico del centro de Toledo un lugar más habitable para el peatón. Muchas de las lanzaderas parten desde aquí, desde esta plaza de Zocodobé, en el corazón de Toledo, y van hacia los diferentes barrios de la ciudad. Cada vez son más los toledanos que aparcan sus coches y utilizan el transporte público para moverse por la capital. Según los últimos datos que maneja el ayuntamiento, el número de viajeros en los autobuses urbanos de Toledo ha crecido de forma exponencial durante el último año, especialmente en las nuevas líneas directas impulsadas en los últimos meses. Hemos conseguido que los dos nuevos servicios que pusimos en marcha, en Azucaica y en Santa Bárbara, sean un brutal, un rotundo éxito. En el caso de Azucaica, pasar las frecuencias de una hora a media hora, es decir, aumentar tanta frecuencia y tanto servicio, sin necesidad de gastarnos más con más autobuses, ha supuesto un incremento de más del 20% de usuarios. Eso significa que cada vez más gente está cogiendo el autobús, por tanto no usando el coche, y lo estamos haciendo con los mismos efectivos. Pero es que en el caso de Santa Bárbara, con una línea directa que pusimos, barrio de Santa Bárbara, centro de la ciudad, hemos conseguido aumentar un 44% el número de usuarios de ese barrio hacia el centro. Entre las dos líneas han conseguido casi 60.000 viajeros más, lo que contribuye a mejorar los desplazamientos por la ciudad. Un dato, Toledo registra un 30% de vehículos menos desde los últimos años. Una disminución en el volumen de tráfico, que viene también reforzada por la construcción de la Ronda Suroeste y por la mejora de algunas de las principales entradas a la ciudad. Otra línea que también ha visto mejorado su servicio en los últimos tiempos es la línea directa Zocodobers-Santa Bárbara, que cuenta con una frecuencia de 30 minutos, dos días laborables y de 60 los fines de semana, y que ya es una de las más utilizadas en la capital. El precio del servicio de autobús urbano en Toledo es uno de los más baratos de toda España. El billete tan solo cuesta 95 centimos de euro.